¡Jouken! ¡Jouken! ¡Eso es la fórmula! 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 Arre caballito avante, no me bote por delante ¡De buena rienda! ¡De buena rienda! Cuando su amor lo sube, la tierra tiembla, la tierra tiembla ¡La tierra tiembla! ¡La tierra tiembla! ¡Eso es la fórmula! ¡Eso es la fórmula! ¡Eso! ¡Eso es la fórmula! 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 ¡Eso es una fórmula! ¡ iterata, que ya por ahí! ¡Seguramente! ¡Eso es la fórmula! ¡Eso es la fórmula! ¡Eso asombrula! ¡Eso es la fórmula! La zorra cuando se arranca por la quebrada del cerro Se la para la colita cuando denara mi perro Se la para la colita cuando denara mi perro Huica zorrita, huica la la, eso es mi perro, te piñará Huica zorrita, huica la la, eso es mi perro, te piñará Eso zorrita, dale nomás ¡Au, au, au, au! La zorra cuando se arranca pa'l otro lado del río La zorra cuando se arranca pa'l otro lado del río Comándala, pobre zorra, pasando chuto con frío Comándala, pobre zorra, pasando chuto con frío Huica zorrita, huica la la, eso es mi perro, te piñará Huica zorrita, huica la la, eso es mi perro, te piñará Eso zorrita, dale nomás La zorra cuando se arranca pa'l otro lado del río te pillará, puta zorrita, puta lala, eso es mi perro, te pillará. Eso zorrita, dale la mano. Y se va la zorrita. Oye, este chapalele ya está cansado, ya te he desgraciado, ya me dice, de grande que el weón, este gordo, gordo, que está igual, es donde come demasiado. Dice que más rato va a pasar por todo allá, así que guarden todo, muchachos, porque va a pasar chapalele. ¿Con quién? Aló, aló. Oye, no sé si está el señor alcalde por ahí o no. Oye, deja de comer, hombre. Oye, quiero agradecer infinitamente a la lucha emocional de Punta Arena, al centro Hijo de Chinoé, por el gran homenaje que me hicieron ayer. Muchas gracias, señor alcalde. Cuando tengo un hijo, la poné Claudio. Muchas gracias, Horto. Gracias. Se pasó. Vamos con el trauquito, bolsillo. Cuando la niña soltera se quiere enamorar, para buscar el trotito pa' que la lleve a bailar. Cuando la niña soltera se quiere enamorar, para buscar el trotito pa' que la lleve a bailar. Corre que te pilla el trauco, chilota, corre que te va a pillar, corre con los matorrales, su marca, corre que te va a cansar. Corre que te va a cansar. La palita. Esa sí, la palita. Esa sí, la palita. Arriba la palita, wey. Esa sí, wey. Y lo vamos con la prima nomás. Mi prima se fue pa' donde para buscar la frutilla Dice que le se lo trajo pa' el rostro con la semilla Mi prima se fue pa' donde para buscar la frutilla Dice que le se lo trajo pa' el rostro con la semilla Corre que te pilla, trago cochilota, corre que te va a piñar Corre por los matorrales, chumanta, corre que te va a alcanzar Corre que te pilla, trago cochilota, corre que te va a piñar Corre por los matorrales, chumanta, corre que te va a alcanzar ¡Eso! ¡Sí, lo va! ¡Déjale! ¡Ah! Y lo vamos con la tía sorterona nomás pues ¡Eso es chinochita nomás! La tía sorterona vino del Córdoba Arauco Para que me la pereza, que me tiene esa gran tronco La tía sorterona vino del Córdoba Arauco Para que me la pereza, que me tiene esa gran tronco Corre que te pilla, trago cochilota, corre que te va a piñar Corre por los matorrales, chumanta, corre que te va a alcanzar Corre que te pilla, trago cochilota, corre que te va a piñar Corre con los matorrales, yo mando a cuáles que te va a alcanzar Van naciendo y salen bailando estos condenados Por eso hay que ser hartos hijos para que tengamos un conjunto grande Yo le dije a mi señora que hagamos hijos para que todos sean de yauquel Ya, vamos a hacer una danza de juego Vamos a participar todos en esta danza, así que muchachos Vamos a hacer la escuba Vamos con el ritmo, bájale No, ya no Se comió una sopaipilla y quedó raro Bueno, mientras que otro condenado se acuerda como es la cuestión Eso es, por favor Esa es la sopaipilla y quedó raro ¡Vamos! ¡Eso es Chilotito! ¡Dale, mamá, Chilotito! ¡Eso es Chilotito, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Ajá! ¡Búscala, búscala! ¡Déjale! ¡Eso es Chilotito! ¡Eso es Chilotito! ¡Eso es Chilotito! ¡Vamos, Chilotito! ¡Dale! ¡Ya, Chilotito! ¡Búscala, búscala, Chilotito! ¡Déjale, condenado, gallico! ¡Dale, gallico! ¡Eso es Chilotito! ¡Eso es Chilotito! ¡Salga, salga, 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 chica! ¡Éjale! Búscala, búscala Eso, búscala, búscala ¡Éjale! ¡Qué bonito esto, Chilotito, mírenlo! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, Manuel! ¡Eso, sí, Manuel! ¡Eso, sí, Manuel! ¡Eso, sí, Manuel! ¡Eso, búscala, búscala! ¡Eso, búscala, búscala! ¡A la palma, búscala! ¡Eso, chaval, le dale lo mejor! ¡Ajale! ¡La palma, búscala! ¡La palma, búscala! ¡La palma, chicos! ¡Eso, qué bonito! ¡Mira, esto condenado! ¡Eso, mira! ¡Bueno, Claudio! ¡Eso, qué bonito! ¡Búscala, búscala! ¡Ya, pues, búscala! ¡Llámano, llámano, dale, dale, golpea! ¡Llámano! ¡Eso, la palma, búscala! ¡Llámano, eso! ¡Búscala, búscala! ¡Llámano, eso! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, así nomás! ¡Llámano, eso! ¡Llámano, eso! Oye, Claudio Chapaleles de Díne, pero, ah dos mil cabos más y bailáis una cueca vale, en serio en serio, no hay problema no, si Claudio Ravio le baila bien esa cueca, si nota, si porque el apellido lo malo tiene si es chilote igual estoy desgraciado dice que andaba pata pelada cuando era chico ya chicos vamos con los aguadores ¡Eso que bonito! aquí lo quiero ver aquí agarradito no más agarradito cuatro son los aguadores remadrugan más temprano sabiendo que el agua fría llena y una hace daño ¡Ay! ¿Cuándo será ese cuándo de aquella preciosa mañana que no llena loco el chocolate de la rama ahora sí ahora sí chicos a ver a ver cómo sale esto cuándo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Zapaliel? Un rato bailarina ahí está ¿Pero cómo se te ocurre correrle de mano? Ya búscate una pareja por eso para que tenga un buen currículo ahora te quiero ver de esos currículos lindos que hay por aquí con hartos contratos apúrate condenado así porque los fotógrafos están listos para la foto mira cómo busca allá él buscando pareja anda para ir con truna mire ¿Qué? Vamos a ver a ver ¡Ah! 100 90 60 70 80 ¿Cómo está el currículo en este? ¡Ya! ¡Eso sí, mamá! ¡Ahora sí, pues! Zapaliela ya me buscó la gente ya sin problema ¡Ya chicos, ahora! Cuatro son los aguadores que madrugan más temprano sabiendo que el agua es fría y en ayunas hace daño vamos a los santos ¡Ay! ¿Cuánto será sin cuantos de aquella preciosa mañana que no lleven a los dos el chocolate en la cama ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo quiero ver! ¡A ver! ¡Cuándo! ¡Ea! ¡Déjale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuándo es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuándo serás de cuándo! ¡Ahora más rapidito! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, mi niña, cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, mi niña, cuándo? La vida a quitar el sueño y yo que vivo solito La vida dice que duermo Ay, ¿cuándo será ese cuándo de aquella preciosa mañana? Que no lleven a los dos el chocolate en la cama ¡Ahora sí! Esto se puso bueno, chico ¡Ahora sí que lo vemos, chapalele! ¡Cuándo! 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 Vamos a hacer una danza más chico y nos despedimos con una cueca ¿Ya? Vamos a hacer la piricona de Galen Dale Ya va a empezar el baile mi vida de tres a cuatro acá De tres a cuatro acá, de tres a cuatro acá Con dos niñas bonitas mi vida, dos hombres guapos acá Dos hombres guapos acá, dos hombres guapos acá Se fue, se fue, se va, se fue, se fue, se va Con la sed y la olla, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Correle, correle, correla, que tengo una voz pa' peñar ¡Eso, chico, chico! Al alba, al alba, al alba, al alba Mi cuerpo será tuyo, mi hijita, menos el albaca Menos el albaca, menos el albaca Se fue, se fue, se va, se fue, se va Con la sed y la olla, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Correle, correle, correla, que tengo otra voz pa' peñar ¡Eso, chico, teo! ¡Otro, chico, teo! Yo también digo, yo también digo Que en la selva chilena, caramba, se ha vuelto trigo acá Se ha vuelto trigo acá Se ha vuelto trigo acá Ante todo, muchas gracias, chicos A la agrupación Algoche por la invitación Vamos a despedirnos con un pie de cueca ¿No es cierto? Gracias por todo Tenemos Ya no más, chiquitos, vamos con la cueca ¡Eso es bonita! Señora, allá abajo, mi corazón Señora, dividir en mis pedazos Señora, dividir en mis pedazos Señora, y con gozo, con mis ojos Señora, que de gozo, volverás tu brazo Señora, que de gozo, volverás tu brazo Allá va mi suspiro, que desespera Que de viento le sirva a los que navegan ya Que de viento le sirva a los que navegan ya A los que navegan ya Chupa que chupa Pensando que sería Si no de tu cantar Pensando que sería A ser la tu cantar Hay que saber querer A esta mujer Sí, 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 sí Un hombre sencillo llegó a Punta Arena Conoce un familia que tanto el amor Y con mucho esfuerzo alegría se queda Su tierra chivota el nunca olvidó Y con mucho esfuerzo alegría se queda Su tierra chivota el nunca olvidó Margarita Ollazón fue su gran mujer Herencia a sus hijos, la papi y la yagi Pajaro Nancuante, su brazo derecho Presente estará Adolfo Nancuante Siempre vivirá El pueblo chilote Te recordará Por poco ya que en el encuentro chilote Un gran escenario que lleva a su nombre Fue por muchos años presidente de Acochi Y en la Patagonia él dejó su brote Fue por muchos años presidente de Acochi Y en la Patagonia él dejó su brote La piel del deporte fue su otra pasión El club de sus amores le dejó con el sol Tu parientes y amigos se acordarán por siempre Tu barrio querido la 18-7 Adolfo Nancuante Adolfo Nancuante Nunca morirá En su gran legado Presente estará Adolfo Nancuante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!